El recorrido del vuelo de hoy nos mostrará inicialmente esta parte, la conexión de la calle 183 con la avenida Boyacá, la cual está ya recibiendo su capa asfáltica, después iremos por toda la avenida Boyacá desde la calle 183 hasta la calle 170 para que ustedes puedan apreciar el avance de la obra, regresaremos y haré una toma baja de todo este sector de la conexión y finalizaremos el video con una toma en la calle 170 en el tramo que no se había intervenido, que faltaba por iniciar obra, que eran los últimos 200 metros y que afortunadamente ya inició. Es un vuelo que les va a permitir a ustedes tener un concepto bastante amplio de cómo va esta obra que tiene el compromiso de entregar la calzada oriental en funcionamiento a finales del mes de diciembre de este año. Hemos visto que han trabajado pero es duro que entreguen eso para esa fecha, ojalá puedan cumplir, porque sería muy bueno ver ya esta avenida con un flujo vehicular por lo menos en el sentido sur-norte que sería como operaría esa calzada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!